P.A. N.A. M.A. Panamá Llegaba la cuarta fecha de la hexagonal de Coca-Caf, camino Alemania 2006. Aquí en la Marea Roja, en la hexagonal de Coca-Caf, repasaremos la visita a Trinidad y Tobago. Panamá llegaba motivado, luego del punto, rescatado en casa, ante nada menos que el Tri y con la chilena del Matador Tejada. Llegaba ese partido en el que solemos decir el rival más accesible, Trinidad y Tobago. Con esa ilusión, la selección panameña visitaba Puerto España. Un punto tiene Trinidad y Tobago, dos puntos tiene Panamá, el que gana sigue en carrera. Puerto España fue la segunda visita que realizó Panamá camino a Alemania 2006. La selección jugó de blanco y con la esperanza renovada al rego del sonado empate ante México, con la chilena del Matador Tejada. El Cheche Hernández haría ajustes en la alineación titular para este partido. Donaldo González en el marco, Carlos Rivera, Joel Solanía, Chalate Torres, Lucho Moreno, Gabilán Gómez, Alberto Blanco, Matón Filipe, Puchito Medina, el Matador Tejada y Roberto Brown serían los titulares. Sí, gorra, vayas, Tejada, Tejada, sigue Tejada, Brown, Roberto, tiró al arquero. El primer remate de Panamá al marco. Parma tuvo algunas llegadas en los primeros minutos. Gabilán Gómez, que jugaba su tercer partido de titular, dio tarjeta amarilla en esta jugada. Sabe alguna jugada individual, algún jugador de protector de la derecha, Trinito Ollegra con peligro. Cuidado de la pelota, ganan el tiro. ¡Gol! Los Oca Warriors adelantaron en la primera parte con el tanto de Sturgeon y la afición trinitense celebraba el tanto. Para el complemento, Panamá intentó empatar el encuentro. Tuvo este gran remate del Puchito Medina. Sigue Phillips, va Ricardo, falta ley de ventaja, Medina, el Pucho, le pegó de lejos, el arquero y poste a un lado. ¡Oiga cerca, tuve gol de Panamá! Poste y afuera. El empate no llegó. Presa de la desesperación por empatar el partido, Panamá adelantó las líneas y los trinitenses aprovecharían los espacios en la defensa canadera. Y en esta jugada, el gigante Lawrence puso el 2 por 0 y la marea roja sufrió su segunda derrota en la hexagonal, camino a Alemania 2006. Duro golpe en la isla. Panamá llegaba con aspiraciones. Pero se fue con las manos vacías a pensar en el próximo encuentro, recibir en casa a la selección de los Estados Unidos. Panamá. 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 Gracias por ver el video.